Esto pasa cuando un famoso sale a la calle. Número 1. Shakira. En este video se puede ver a Shakira con su novio Piqué, jugador del Barcelona, saliendo de un restaurante en España. Sin aviso alguno, el lugar se llena de gente y de fans enloquecidos por sacarse una foto con la colombiana. Imagina que estás comiendo con tu novio y de repente, llega mucha gente a pedirte fotografías y autógrafos. Pues eso mismo le pasó a Shakira. Vamos a ver el video. Bueno, yo me voy. Número 2. Dua Lipa. En este video se puede ver a Dua Lipa saliendo de una cafetería en Nueva York, acompañada de su novio. En el video se ve a Lipa con su novio aparentemente saliendo de una cafetería, con gran velocidad, siendo vista en ese momento por paparazzis y finalmente subiendo a su coche. Vamos a ver el video. Número 3. Chao Méndez. En este metraje se puede ver a Chao Méndez y Camila Cabello en una especie de Starbucks tomados de la mano. El video fue tomado por un aficionado que estaba en el lugar. Finalmente salen a la calle y son perseguidos por muchos paparazzis y fans enloquecidos por una foto y un autógrafo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Número 4. Emilia Clarke. En este video se puede ver a la protagonista de la película Yo Antes de Ti, Emilia Clarke saliendo de una heladería. En ese momento, sin darse cuenta, afuera había mucha gente esperándola. Gente con la que se toma selfies y firma autógrafos. De una manera muy simpática. Vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, hasta aquí el video. Si te gustó, por favor, apóyame con una manito arriba. Y no te olvides de compartirlo con tus amigos, para que se den cuenta de que ser famoso a veces tiene sus desventajas. Un abrazo enorme y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.